¡Vamos con las palmas arriba! ¡Que se vea! ¡Venga! ¡Guardeto, guardeto! ¡Gracias, pasión! ¡Gracias, país! ¡Walter Salinas! ¡No gira por todo Buenos Aires! ¡Continúa así de esta manera! Ella iba a caminar, suena por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí mismo cuál habrá sido el detalle Que seguro cumplió un mal intervento Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Cómo le faltaba el sueño pa' gustarlo Los dos estaban caminando en el mismo Y no habló de la dirección delante de sus pasos El amigo ella contestó con un suspiro El universo conspiró para abrazarnos ¡Gracias! Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Es extrañamente un día Que algunos llaman destino Y al más breve quiere llamar casualidad Hoy me ha confesado llorando entre copas Que él está matando muy poquito a poco Él no sabe nada, le guarda sus palabras Él no sabe nada, le guarda sus palabras Y no sabe nada, le guarda sus palabras Y no sabe nada, le guarda sus palabras Y no sabe nada, le guarda sus palabras Sabe que le engaña, que él se va con todas No pierde la esperanza de vivir enamorada Él cuando la mira, a ella se le olvida Lo mal de su querer, ay, de este querer Porque la única pena que tiene es que él nunca le ha querido Porque la única pena que tiene es que ella se muere por su chico ¿Quién engaña?